¿Cómo llegó la imagen de la Virgen de la Altagracia a República Dominicana? El lienzo pintado a óleo fue traído desde España por los hermanos Alfonso y Antonio Trejo, quienes integraron uno de los primeros grupos de españoles que llegaron a la isla. Ellos se establecieron en la recién fundada ciudad de Higüey y entregaron la imagen como un regalo para la iglesia de la ciudad. En 1572 se terminó de construir el primer santuario altagraciano y cuatro siglos después, en 1971, fue consagrada la actual basílica que alberga la imagen.